...a bailar los sauseños Luego de la carrera de Potro, entonces, luego de la rueda de rienda luego de la clina, después de todo el basto después de la monta especial del Pepo después de la premiación de los campeones y luego también de la monta súper especial del pentacampeón sauseño comienza la bailanta acá, es la fiesta de la amistad con mis amigos sauseños Cheto Ojeda ¡Eso bailarines! El Federico Ayubo te estaba llamando para bailar ¡Alechane también! ¡Tenía que saltar al alambrado! El Federico Ayubo te estaba llamando para bailar ¡Eso! ¡Alechane! 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 Ahora sí Y esto sigue, vamos a cantarle a la gente de Sauce, a toda esta hermosa gente Y también le vamos a saludar al colega ahí, el amiguito Venga tu arte que está ahí con su familia, es un gran amigo Y vamos a seguir ¡Venga tu arte que está ahí con su familia! ¡Venga tu arte que está ahí con su familia! ¡Venga tu arte que está ahí con su familia! ¡Venga tu arte que está ahí con su familia! ¡Venga tu arte que está ahí con su familia! ¡Venga tu arte que está ahí con su familia! ¡Venga tu arte que está ahí con su familia! ¡Venga tu arte que está ahí con su familia! ¡Venga tu arte que está ahí con su familia! ¡Venga tu arte que está ahí con su familia! ¡Venga tu arte que está ahí con su familia! ¡Venga tu arte que está ahí con su familia! ¡Venga tu arte que está ahí con su familia! ¡Venga tu arte que está ahí con su familia! ¡Venga tu arte que está ahí con su familia! ¡Venga tu arte que está ahí con su familia! ¡Venga tu arte que está ahí con su familia! ¡Venga tu arte que está ahí con su familia! ¡Venga tu arte que está ahí con su familia! ¡Venga tu arte que está ahí con su familia! ¡Venga tu arte que está ahí con su familia! ¡Venga tu arte que está ahí con su familia! ¡Venga tu arte que está ahí con su familia! ¡Venga tu arte que está ahí con su familia! ¡A ver si se oculta ahí! 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 ¡A ver si se oculta! ¡A ver si se oculta ahí! ¡A ver si oculta ahí!